¡Ah! Necesito otra prueba. Necesito otra prueba. ¡Ay, mánica! ¡Me pico! Muchas personas están reportando experiencias sobrenaturales que están viviendo en esta temporada de cuarentena. ¿Será que efectivamente las energías se están maximizando o estamos atravesando por un proceso del cual desconocemos? Vamos a ver lo que sucedió en el aeropuerto El Dorado en Colombia. Este video se hizo tendencia porque es bastante aterrador. Mi nombre es Oxlacastro. Vamos a conocer el caso. Colombia se encuentra en total toque de queda por la cuarentena. Y la terminal aérea El Dorado se encuentra totalmente vacía al detenerse los vuelos comerciales y solo prestar servicio para la transportación de materia prima. En los largos pasillos vacíos y salas se respira un aire un tanto tétrico y un trabajador del aeropuerto quiso compartir un fenómeno paranormal que grabó en los baños de este lugar. El video comienza relatándonos cómo se encuentra el aeropuerto. Bueno, aquí abajo hay un baño. Hay un baño. Esto todo está solo. Esto está solo. Esto está muerto. No hay un alma. No hay un baño. No hay un baño. Esto está muerto. Esto está solo. Los pasillos están solos. Para acá no transita nadie. Miren. Esto está solo. Yo estoy pasando revista por acá. pero, pero aquí, en este pasillo hay un baño en este pasillo hay un baño hay un baño de mujeres en este pasillo hay un baño de mujeres a esta hora hay un fantasma juguetón que juega con las llaves de lavamanos ahí ya está este es el baño ese es el baño y como ustedes se pueden dar cuenta están las luces apagadas ay, que miedo no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay un alma aquí abajo no tiene por qué haberla y en este baño menos sin embargo, allí está el fantasma jugando con la llave del agua es obviamente una mujer bueno, a menos que sea me voy a acercar poco a poco esto está oscuro se prenden las luces por mi presencia si ven se paró se quedó quieto dale pues sigue jugando porque te para el video se corta aquí y aunque este video fue subido a redes sociales no causó interés fue hasta la realización de un segundo video donde el supuesto fantasma se hizo famoso en todo Colombia y Latinoamérica veámoslo bueno estoy nuevamente aquí en la puerta del baño no hay nadie acá no hay nadie ya tampoco hay nadie no hay nadie allá Dios mío bueno, voy para adentro la sangre de Cristo me cura hola, hola hola hola, hola ¿estás acá? ¿dónde estás? se prenden las luces ¿estás jugando con la llave? ¿ah? ¿estás jugando con la llave? ¿ah? necesito otra prueba necesito otra prueba ¡ay, marica! a pesar de que la historia parece bastante convincente en lo personal creo que hay elementos que pueden indicar que el video es falso por ejemplo el del por qué se grabaron videos diferentes y no solo uno en una sola toma ya que el primero fue cortado en cuanto comenzó la actividad paranormal más fuerte esto hace dudar bastante otro de los detalles es que en ciertos puntos de la primera grabación se escucha una segunda voz como si en realidad fueran dos personas tú estás solo los pasillos están solos para acá no transita nadie el tercer detalle y muy evidente que descubrí es la sombra que se ve junto al trabajador que graba al entrar al baño si observan bien cuando él está grabando en dirección al espejo hay una sombra bastante grande que parece agacharse y salirse del baño y otro de los detalles que me indican que este video es falso es el final de la segunda grabación donde el trabajador sale corriendo y riéndose pero junto a su risa se escucha la risa diferente de alguien más al parecer del cómplice que lo acompañaba escuchémosla necesito otra prueba a muchos les pareció un video paranormal y bastante aterrador pero en lo personal creo que fue armado y es falso quizás realizado por la poca carga de trabajo que ahora tienen los trabajadores del aeropuerto quizás solo se trató de una broma que salió bien pero dejaron detalles que podrían delatarlos ustedes ¿qué opinan? seguiré trayéndoles todas las noticias paranormales que estén surgiendo en el mundo así como las fotografías y videos que se estén haciendo virales suscríbanse a este canal para que casi todos los días estén viendo toda esta información además de mis redes sociales y si ustedes tienen alguna evidencia paranormal que quieran compartirla al mundo mándenmela a mi correo oxlacoficial arroba gmail punto com escríbame por instagram o también a mi whatsapp y vean mis transmisiones nocturnas encuentro con lo desconocido porque ahí las vamos a estar presentando en vivo mi nombre es Oxlaco Castro y nos vemos en el siguiente caso en el próximo caso y nos vemos Gracias.